Aplausos 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 ¡Gracias por ver el video! 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 En la noche ¡Gracias! Ahora llegamos a una gran parte. Estoy muy, muy nervosa. Porque ahora vamos a tocar una canción. Es mi propia canción, se llama Bernie Gates. Nunca he jugado con el orquestra antes porque es nuevo. Cuando he escuché la primera vez, estaba llorando. Porque estas personas aquí, están increíbles. Y, por favor, ponen sus manos para esta hermosa canción. Es una gran honor de tocar con esta hermosa canción. Gracias. So, I hope you're going to enjoy it and you're going to like it. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias.